Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y os convirtáis en... Cámaras, necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. ¡Gracias! Nuestra ciudad, convencimos que la búsqueda más que dirección. Es nuestra vida, nuestra forma de expresión. Vino de lucha, la energía de la canción. Viva la triunf, fuerza, amistad y unión. Somos la versión, somos la versión y por nuestro camino. Somos la versión, somos la versión, todos los extremos vivos. Somos la versión, somos la versión, luchando por los nuestros. Somos la versión, somos la versión, los flores del pueblo. Unidos a las usadas del estilismo de barrio A pesar de los del dinero, pues somos hijos del obrero Consume la capital, el nuestro ruido de bestial Yo no digo puto, loco, si no cambiaremos jamás Queremos tener el recuerdo de los que quieran recordar Cinco años que le brechan, almorzando para galnear Vete en el miedo, sabes no es por ti quedar Ser parte de la lucha, no andas tanto por hablar Somos la presión, somos la presión, seguimos nuestro camino Somos la presión, somos la presión, es la derecha, llevamos vivos Somos la presión, somos la presión, luchando por el nuestro Somos la presión, somos la presión, somos la presión Comparte, no es fácil hablar y cantar Pero si no estamos unidos, todo se nos va Tengo el nuevo movimiento y las ganas de luchar Recuerde que nacimos, libres para actuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!